Y dejamos su corto a Marcos Flores Y la toca a la banda ¡Gerasu! Uno, dos, tres, cuatro, ¡vámonos! Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear ¡Y arregla la terraza! Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Vengo de Zacatecas, traigo las tamboras, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras, para que estén listos papi Vengo de Zacatecas, traigo las tamboras, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras, para que estén listos papi Y así se zapató en mi pueblo ¡Viva México, cabrones! Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retome la nota, que se toma marco Para que se anime la balda Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retome la nota, que se toma marco Para que se anime la balda Que me suelte de toro, me siento con todo